Escandaloso, vamos a ver escandaloso, miren como se pone Hola bonito chulo precioso, hola bonito chulo precioso, como esta usted? Que hace chiquito? Ay si chiquito bonito Hola bonito chulo precioso hermoso, te mando a saludar al público Te mando a saludar al público, que les digo? Que les digo? Que si? Orale pues, bueno yo se los mando a saludar ok? Bonito chiquito, si yo se los mando a saludar ok bonito, ok ok Como esta usted bonito? Eh como esta usted eh? Como esta usted? Ay esta muy bien Muy bien, me da gusto que este muy bien usted Si? Y luego su familia, su público como le manda saludos? Usted también le manda saludos, ok chulo precioso Pues bueno, ahi lo dejo a usted, vale? Vale bonito chulo precioso y ahi lo dejo Pero les guste un abrazo enorme, saludos y bendiciones, mucho éxito Que la magia del éxito haga que sus metas y sus sueños se cumplan Si verdad que si? Si verdad que si? Ahi esta, que paso? Que paso? Eh bonito chulo precioso? Que haces chulito precioso hermoso? Bueno ahi los dejo con escandaloso Precioso hermoso verdad? Si dice que si Te manda saludar tu público Que les digo? Si? Orale bueno ahi los dejo con escandalosito hermoso Chulo precioso Verdad? Si o no? Si dice que si, orale Si dice que si